Bienvenidos a la clase de matemáticas para sexto grado. Continuaremos trabajando en la unidad 9, sistema de numeración de los mayas. Lección 2, sumemos y restemos números mayas. Soy la profesora Daphne Karina Reyes y en esta ocasión la clase tiene por nombre Restemos los números mayas de los dos niveles. El objetivo que pretendemos alcanzar es restar los números mayas de los dos niveles, para lo cual necesitaremos libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 142 de la guía del docente y la página 108 del libro del estudiante. Vamos a revisar la tarea anterior. El ejercicio que ustedes debían realizar es la resta de una raya, un punto en el primer nivel, un punto en el segundo nivel, menos dos rayas en el primer nivel. Para resolver este ejercicio tenemos que observar que el sustraendo es este número maya que son dos rayas y en el minuendo solamente tenemos una raya en el primer nivel. Por lo tanto, para resolver este ejercicio vamos a prestar al primer nivel este punto, lo vamos a prestar pero vamos a convertirlo en cuatro rayas. Vamos a copiar esta raya que ya tenemos, ahora vamos a colocar una, dos, tres, cuatro rayas. Recuerden que estas cuatro rayas son las que resultan de prestar este punto al primer nivel y convertirlo en cuatro rayas. Y ahora vamos a colocar este punto. Entonces ya podremos quitar estas dos rayas. Por lo tanto vamos a ponerle una X a cada una. Nos ha quedado como resultado una, dos, tres rayas y un punto. Espero que el resultado que ustedes obtuvieron al desarrollar esta resta de números mayas haya sido el correcto. Pasemos a la actividad de hoy. Tenemos que realizar esta resta de números mayas. Si ustedes pueden observar, la diferencia entre este ejercicio y el que acabamos de resolver es que el minuendo es de dos niveles. Si ustedes recuerdan, en el ejercicio anterior el minuendo también era de dos niveles. Pero ¿qué podemos decir del sustraendo? El sustraendo en este caso también es de dos niveles. En el ejercicio anterior solamente era de un nivel. Vamos a aprender entonces cómo resolver este tipo de ejercicios. Si ustedes observan, tenemos dos rayas, tres puntos en el primer nivel. Una raya, dos puntos en el segundo nivel. Menos una raya, dos puntos en el primer nivel y un punto en el segundo nivel. ¿Qué creen que tenemos que realizar para resolver este ejercicio? Muy bien, lo que haremos es quitar en el primer nivel. ¿Pero qué debemos quitar? Debemos quitar una raya y dos puntos. Por lo tanto, vamos a copiar el minuendo del primer nivel que sería dos rayas y tres puntos. Y a esto tenemos que quitarle una raya, dos puntos. Entonces le colocamos la X a una raya y le colocamos la X a dos puntos. Ya hemos quitado estos símbolos del primer nivel. Veamos ahora entonces en el segundo nivel. Tenemos que quitar un punto de esta parte del segundo nivel. Tenemos una raya, dos puntos y le vamos a quitar un punto. Por lo tanto, le ponemos una X a este punto y ya podemos escribir la respuesta. En el primer nivel, ¿qué nos quedó? Nos quedó una raya y un punto. Y en el segundo nivel nos quedó una raya y un punto también. Entonces ya hemos encontrado la respuesta a este primer ejercicio de resta de números mayas con dos niveles. Sigamos resolviendo ejercicios de números mayas. En este caso tenemos dos rayas, tres puntos en el primer nivel. Una raya, dos puntos en el segundo nivel. Menos tres rayas, cuatro puntos en el primer nivel. Y un punto en el segundo nivel. Para resolver este ejercicio tenemos que fijarnos que no podemos quitar tres rayas del minuendo del primer nivel ya que solo tenemos dos rayas. Y tampoco podemos quitar cuatro puntos porque en el minuendo solamente tenemos tres. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer para resolver este ejercicio? Muy bien, nos fijamos que este punto podemos prestarlo al primer nivel tal como lo hemos realizado en los ejercicios anteriores. Por lo tanto, nos quedará de la siguiente forma. Vamos a colocar las dos rayas que ya teníamos. Ahora, recuerden que cuando nosotros prestamos un punto del segundo nivel al primer nivel, no lo escribimos como un punto, sino que lo escribimos como cuatro rayas. Vamos entonces a colocar una, dos, tres, cuatro rayas. Y posteriormente vamos a escribir estos tres puntos que ya teníamos. Entonces, ¿qué podemos realizar ahora? Si ustedes observan, vamos a copiar esta raya, vamos a copiar este otro punto porque este punto ya lo prestamos al primer nivel. Entonces, solo nos ha quedado una raya con un punto en el segundo nivel. Ahora, si ustedes observan, para realizar la resta debemos quitar tres rayas que ya podemos quitarlas, pero tenemos que quitar cuatro puntos y solamente tenemos tres. ¿Qué debemos hacer para resolver este ejercicio? Vamos a convertir una raya en cinco puntos. Colocamos entonces estas dos rayas de color negro y ahora vamos a colocar una, dos, tres rayas. La cuarta raya de color naranja la vamos a convertir en un grupo de cinco puntos. Y vamos a copiar estos tres puntos que ya teníamos de color negro. Vamos a copiar el valor que tenemos en el segundo nivel, que es una raya y un punto. Ahora sí, ya podemos entonces quitar en el primer nivel tres rayas y cuatro puntos tal como lo establece el sustraendo. Entonces, colocamos la X a tres rayas y le colocamos la X también a cuatro puntos. Tomaremos estos tres puntos de color negro y vamos a tomar este punto de color verde. Ya quitamos en el primer nivel. Ahora, ¿qué creen que debemos hacer? Debemos quitar en el segundo nivel. Vamos a quitar un punto. Por lo tanto, le ponemos una X a este punto. Y ya podemos escribir la respuesta final. En el primer nivel nos han quedado dos rayas. Uno, dos, tres, cuatro puntos. Entonces, vamos a colocar esas dos rayas, cuatro puntos en el primer nivel y en el segundo nivel solamente nos quedó una raya. Hemos encontrado entonces la respuesta a nuestro ejercicio de resta de números mayas con dos niveles. Hemos aplicado todo lo que hemos aprendido durante varias semanas de los números mayas. Concluimos entonces nuestra clase con la siguiente observación o regla. Se restan los números mayas empezando por el nivel inferior. En estos ejercicios que nosotros realizamos, recuerden que empezamos por el primer nivel y luego realizamos la operación de resta en el segundo nivel. Esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Daphne Karina Reyes. Hasta la próxima.